¡Suéltala! ¡Saxa! Decía que... Decía que me querías, que sin ti todo no perderías No lloro solo por llorar, llevo al aire entera por reír Es fácil decir que sí, es fácil que resulta decir que no Sueño y me parece que estás desierto y tú no me dejas en paz Porque vuelve a meterte en mis pensamientos Y hay que jugar con la boca fe que me queda para vivir Y es que tú no sabes para que sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes qué son, para que sirve eso Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí, con tu forma de ser y siempre me quiero Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterte en mis pensamientos Y hay que jugar con la boca fe que me queda para vivir Y es que tú no sabes para que sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes para que sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para que sirve eso Tú no sabes querer Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando en amarte una vez más Y es que no, dice que no Estoy pensando en amarte una vez más Y al tiempo en amarte A ver, eso es el cero, ¿cómo dice? ¡Vamos! Cali, vallanquero A ver Cali, busca un nuevo cielo Cali, vallanquero Cali, busca un nuevo cielo De romántica luna El cero que es leo De mirar en tu barri es la mujer que yo quiero El cero que canta, calle que se levanta Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira Cali, vallanquero Cali, busca un nuevo cielo Cali, vallanquero Cali, busca un nuevo cielo Es por eso que espero que no llevas de lejos Cuando duele mi ausencia Sabes bien que me muero Todos los dominos conducen a ti Si supiera la pena que hubiera sentir Cuando en frente de mi su montaña yo vi ¿Cómo? Que todo, 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 que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se lo suelto y pa' que mire No me vuelva a ni ver Que todo el mundo te cante Que todo el mundo me tire Se lo suelto y pa' que mire No me importa que no mire Permita que me arrepienta Oh, mi bella cenicienta De rodilla mi presencia Se me esencia fue tu ofrenda Que todo el mundo te cante Que todo el mundo me tire Se lo suelto y pa' que mire No me importa que no mire Que noches, que noches tan bonitas Si lo es su callecita Al fondo mi valle en risa Ay, todo el mundo se divisa Todo el mundo me cante Todo el mundo me tire Se lo suelto y pa' que mire No me importa que no mire Un clásico en el pascual Adornado de mujeres sin par América le ha ganar Aquí no se puede faltar Que todo el mundo te cante Este es mi Nietzsche Sí Salsa Adornado de mujeres sin par Se baila pegadito Mira, cuando a milen tú no tienes No tienes la culpa Que tu niño esté llorando Y que tu madre lo cumpla A milen tú no tienes No tienes la culpa No tienes la culpa No tienes la culpa Que tu niño esté llorando Y que su padre lo cumpla Por tu inotencia joven mujer Al dejar de comprender Dio el consejo Yo el consejo que tu madre te dio un día No suficiente obedecer Porque como Pedro Por su casa Aquel hombre se vació Con tu risa el jugo Y burló tu corazón Y lo que tú y yo Y lo que tú y yo Felicitamos Un futuro Realizar En mi medio quedó en mi hogar Aquel hombre a nuestro hogar Lleno un camino de piedra y filo Luz de esperanza que es del destino Luz de esperanza corre y alcanza Y que encima arriba está la balanza Lanza firme y ya Y así de tu vida No llores niña que tú advertirás La mano siempre que siempre activa Chino Coise A la vida No llores No llores Y es que mi niña no llores Que no me llores más Ay no me llores Oh no, 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 no me llores Y a la vida no me llores No me llores más Por favor A la vida linda Seguí así de pintón De pintón pagaritos en el aire Dime entonces Dios De pintón pagaritos en el aire Y nunca más volvido De pintón pagaritos en el aire Y lo que tuvo contigo me quedó De pintón pagaritos en el aire Tu papá, tu mamá, tu tía, tu abuela De pintón pagaritos en el aire Y al final y calcita de la vieja escuela De pintón pagaritos en el aire Mira que tú su adoración De pintón pagaritos en el aire Pero que tú su adoración De pintón pagaritos en el aire Que viaja a Japón Juguemos en el bosque Que el lobo está Juguemos en el bosque Que el lobo está Que el lobo está Que el lobo está Cuidado Juguemos en el bosque Que el lobo está A continuación Laez Yo lobo está Que el lobo está A continuación A continuación T group Juguemos en el bosque So you the Juguemos en el bosque O no No Juguemos en el bosque A continuación 動 Anne Juguemos en el bosque Juguemos en el bosque Chino Te pito pajaritos en el aire Mira la copa y ya baila Te pito pajaritos en el aire Venga te mi gente Te pito pajaritos en el aire Ana Milen, Ana Milen Te pito pajaritos en el aire Que viaje a Japón, que viaje a Nevada Te pito pajaritos en el aire Y al final me embala y el senteo con la jugada Te pito pajaritos en el aire Ay tu, tu adoración Te pito pajaritos en el aire Tu, 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 tu adoración Te pito pajaritos en el aire Y ahí nada más Entonces yo te digo Te pito pajaritos en el aire Te pito pajaritos Te pito pajaritos en el aire Con esa oración De mi toma baritos en el aire Pero que viaje a Japón, que hay que llevar De mi toma baritos en el aire De Ana Milé, de Ana Milé De Ana Milé De Ana Milé quiere Esa es mentira Dime qué es lo que te pide De mi toma baritos en el aire Cómo lo canta mi cauchita De mi toma baritos en el aire Es de Córdoba y tengo al aire De mi toma baritos en el aire De viaje a Japón, de viaje a Nevada De mi toma baritos en el aire Pocha pocha tú De mi toma baritos en el aire Y cómo suena bien para él De mi toma baritos en el aire ¡Ay! Juguemos en el bloque Que lo ve está Juguemos en el bloque Que lo ve está Que lo ve está Que lo ve está Juguemos en el bloque Que lo ve está Eso Salsa de la avena Y acá más ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Buenos días!